Llegamos por fin a Washington Dulls, ahora ya en busca del Jattle que nos va a llevar a nuestro destino final que es ni más ni menos que Winter Ring Resort Qué fan son de los Star Wars Yo personalmente llego y ya tengo que comprarme mini Estoy muy emocionada de volver chicos, estoy ansiosa Ahora sí nos acaba de dejar el Jattle en la parada 22 y vamos a ir hacia nuestro colectivo que está por... ¿Qué temperatura tenemos acá en Washington Dulls? Unos 15 grados, mejor de lo que me esperaba No me tuve que emponchar tanto al bajar del avión, así que bien Como les conté, ya llegamos al colectivo que nos va a llevar a Winter Ring pero estamos esperando a los últimos compañeros Nos reencontramos con amigos del año pasado y conocimos a nuevos compañeros que van a estar con nosotros este año Ahora estamos yendo a una estación de servicio a comprar un poco de provisiones En el Cachos viendo un poco lo que tiene el Eleven esta estación de servicio Tienen acá unas salchichitas que vienen de hamburguesa, no solo de salchicha que parece que vamos a probar a ver qué tal eh Ok, estamos con Brian y Cathy ¡Hola! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Ese hot dog? ¿Es un hot dog? No, es como un taco Es como un taco ¿Y cómo es eso? Un poco spicy Un poco spicy Pero... ¿What to do? Sí ¿A ti? ¿Qué funziona? ¿Cómo es así? ¿Hala, Greg? ¿Quéarin across el bar نIC y pendiente en la casa? Hello, Santi Después del largo viaje llegamos por fin a nuestro common, el famoso common 23 que se irá llenando poco a poco, hoy llegó la primera camada día 7 de diciembre y el 14 completamos el common y ya les vamos a comentar mucho más de este viaje